Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y te invito a ver el paso a paso de estas deliciosas quesadillas de carne. Quédate a verlo. ¡Comenzamos! Ingredientes. Vamos a necesitar una lechuga romanita, un cuarto de una cebolla, dos dientes de ajo, cuatro jitomates para acompañar esta salsa que ya la tenemos en el canal, un kilo de masa de maíz, puede ser de tortillería o de minsa, aceite. Este es un kilo de carne molida, de puerco, puede ser de puerco o de res o combinadas, las que más les gusten a ustedes. Y dos cucharadas soperas de consome de pollo. En nuestra cacerola vamos a ponerle aceite, como una cucharada sopera. Y vamos a empezar a colocarle, vamos a colocarle la carne. Vamos a empezar a colocarle en nuestro vaso de la licuadora, los jitomates, los dos dientes de ajo, nuestra cebolla, y le vamos a poner dos tazas de arroz, y nuestro consome granulado, que fueron dos cucharadas soperas. Y vamos a moler todos nuestros ingredientes. Ya está frita nuestra carne, y le vamos a empezar a colocar nuestra mezcla. Ahora, sin colar, porque por eso lo molimos, lo molimos perfectamente bien, porque no lo íbamos a colar. Ahora, si a ustedes gustan, no les gusta así, pues lo pueden colar. Recuerden que aquí la cocina es versátil, uno hace lo que le pone y le quita lo que más le gusta, o lo que no puede uno comer. Vamos a ponerle unas hierbas de olor, mejorana, tomillo, y dos hojitas de laurel. Bueno chicas, ya nuestra carne ya se coció, ya la dejé resecar. Porque como lo vamos a meter dentro de nuestra masa, entonces lo que es preferible que esté lo bastante seco que se pueda, porque como lo vamos a freír en aceite, entonces para que no les vaya a brincar, o el líquido se les salga de la masa. Vamos a preparar nuestra masa, y le vamos a empezar a colocar tantita agua, de poquito en poquito, y la vamos amasando. Una cucharadita de sal. Dos, le pusimos dos. Ya cuando sientan que la masa está suavecita, ya no está dura, está fácil de manejar, entonces qué decir que ya está nuestra masa. Vamos a ocupar nuestra maquinita para hacer tortillas, y ya aquí la tenemos. Le pusimos un plástico que ya lo partí. Ahora vamos a empezar a tomar una bolita de masa, y la vamos a empezar a hacer bolita, y la vamos a poner en nuestra maquinita. La cachurramos. Y les tiene que quedar así la tortilla ya. Ya con nuestro guiso ya frío, vamos a empezar a colocárselo dentro de nuestra tortilla. Con la misma bolsa nos vamos a ayudar y la vamos a cerrar. Y con nuestros dedos la vamos a ir apachurrando encima de la bolsa. Y la vamos a poner en aceite. Vamos a tomar otra bolita. Ahora sí vamos a freír. Con nuestro sartén vamos a ponerle aceite, y lo vamos a poner a calentar, y vamos a empezar a freír nuestras quesadillas. Ahorita ya se empezaron a dorar hacia los lados. Vamos a voltearlas. Vamos a esperar a que se terminen de coser. Ya están nuestras quesadillas en un plato con papel absorbente. Vamos a empezar a sacarlas. Si lo pueden ver, ya tomaron un colorcito como cafecito, poquito, doradito, así de que ya es el momento de sacarlas. Con mucho cuidado. Bueno chicas, así quedaron nuestras deliciosas quesadillas de carne, o empanadas de carne. Aquí las adorné con tantita lechuga, o las hojas de la lechuga romana, las lavé perfectamente bien, y las puse alrededor y en medio nuestras quesadillas. Así es que vamos a probarlas. Bueno chicas, ahora vamos a probar nuestra deliciosa empanada, o quesadilla, como lo quieran llamar ustedes. Miren, yo aquí ya la abrí, y le puse su lechuguita con salsita. Así es que vamos a probarla. Y ya la abrí mucho, ya lo corté. Yo lo que quiero que vean, la carne, que bien se ve adentro, y sabe deliciosa. Muy, 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 muy rica. Ahora vamos a darle otra molidita. Vamos a darle otra molidita. A nuestra quesadilla. Chicos, está deliciosa. Están muy ricas. Están los niños, les fascina. No le pongan un asado, solamente le ponen la lechuguita, y si quieren le ponen crema, queso ralladito, o lo que quieran, con lo que les guste más acompañar estas ricas quesadillas. Esto es todo lo del video. Si les gustó, suscríbanse, denle manita arriba, compartan mis videos en tus redes sociales. Nosotros tenemos Instagram, Twitter, Facebook, todos los links están en la cajita de información de mis redes sociales, y también de otros videos. En la parte de aquí arriba, les voy a dejar también otros videos, y en esos van a encontrar la salsa de estas quesadillas que les mostré, la salsa verde, ya está en el canal, y otras recetas más. Así es que buen provecho, que disfruten su comida. Hasta la vista. Bye. Bye.